Música Y bueno Mario, ¿qué querías que te diga? ¿O qué quiero decirte? Bueno, como diría Richard Bach, generalmente los miembros de una misma familia nunca nacen bajo el mismo techo. Así que gracias por esta amistad de tanto tiempo y muchas felicidades por estos 200 programas y adelante y sigan mariándonos con el laberinto. Que la salida la vamos a encontrar. Gracias Andrea. Bueno, buenos días. Es para... sabemos que el sábado se cumplen 200 programas de laberinto, un programa que sale al aire y muy bien conducido, por acá el compañero. Y creo que es bien merecedor de que siga perdurando por muchos más programas, porque nos da la posibilidad a todos de expresarnos y sentir lo que uno quiere, siente en su interior, hacia la comunidad de acá del Partido de Usaino. Les deseo muchos éxitos y muchas felicitaciones por su 200 programas. Gracias, de verdad. Vos sabés, Alberto, que siempre te estimamos. Pero noto que no te hace bien cuando te trato bien. Estás necesitando esa pizca siempre. Pero como es una fiesta, lo vamos a dejar así. En la próxima te seguimos atacando y pegando. ¿Te parece? Todo bien. Yo creo que, como vos decís, es todo con humor, pero también a veces que a uno le peguen o no le peguen, es bueno. No solo que sean las cosas siempre color de rosa, sino a veces hay algunas pálidas que uno tiene que recibir y bien recibidas son. Así que de ninguna manera voy a tomar de tu persona una agresividad, sino una amistad con tus amigos y compañeros. De la misma manera de nosotros. Un beso a Marín y gracias. Gracias por haber. Bueno, quería, primero, ante todo, saludar este programa, que es un programa de amigos, que es el laberinto buscando una salida en sus cuatro años y doscientos programas. Quería dejarle mis felicitaciones y, bueno, y mucho más éxito en los años que vienen, ¿no? Era mi mensaje para este programa. Y seguís viniendo al laberinto buscando la salida. Y sigo viniendo al laberinto buscando la salida. Y la vamos a encontrar. Y la vamos a encontrar. Porque uno tiene voluntad y deseos. Todos los que estamos acá buscamos, trabajamos por algo mejor. Ángel, un millón de gracias. No, un millón de gracias a ustedes.